No sé por qué si no estábamos mal Cómo lograste que te quiero olvidar Tanta tormenta que me hiciste pasar Hoy es tan solo una nube que va Que se viene y que va Que me quiere tapar Y yo quiero ya mismo dejar de pensar Si me hiciste tan mal Y me vas a volver a lastimar No me pidas intentarlo porque no No quiero intentarlo Ya no quiero intentarlo Solo quiero olvidarlo Que no puedo olvidar Sé que quiero dejarlo Ya no puedo dejarlo Tengo adentro el veneno Y conmigo no hablo Quiero intentarlo Ya no quiero intentarlo Solo quiero olvidarlo Que no puedo olvidar Sé que quiero dejarlo Ya no puedo dejar Y dejar Y dejar de pensar en ti Después del tropezón Que fue tenerte en mi vida Ya no quiero No, no, no quiero amarte sin control Me hace mal todo lo que me haces vos Ya déjame avanzar Déjame al menos probar Intentar olvidar No aparezcas No aparezcas No me quieras tentar No pretendas hacerme dudar Porque no No quiero intentarlo Ya no quiero intentarlo Solo quiero olvidarlo Que no puedo olvidar Sé que quiero dejarlo Ya no puedo dejarlo Tengo adentro el veneno Y conmigo no hablo Quiero intentarlo Ya no quiero intentarlo Solo quiero olvidarlo Que no puedo olvidar Sé que quiero dejarlo Ya no puedo dejar Y dejar Y dejar De pensar En ti Pensar En ti En ti No, no quiero intentarlo No, no quiero intentarlo Quiero intentarlo No puedo No puedo No quiero intentarlo Ya no puedo dejar Y dejar Y dejar No 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 quiero olvidarlo Sé que quiero dejarlo Sé que quiero dejarlo No 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 quiero intentarlo Ya no quiero intentarlo Solo quiero olvidarlo Que no puedo olvidarlo Sé que quiero dejarlo Ya no puedo dejar Y dejar Y dejar Y dejar De pensar En ti Y Y